Y que suene la palma Y que suene la palma Perfecto A ver, yo pregunto esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, la mano arriba, todas las solteras Las solteras, a ver Ahí está la soltera, mira qué bonito A ver, ¿dónde están las solteras? ¿Y cómo dicen las solteras? Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltera? ¿Y dónde están los solteros esa noche? ¿A verán solteros esa noche? ¿Dónde está? A ver, ahí está el caballero de rojo Hola, hola, hola ¿No lo han pisado ahí esa noche? Hola, hola, hola No, no creo, no pasa nada ¿Alguien está el soltero más policiado? Claro que sí Y allá, para acá, para aquí Y allá, para acá Y allá, para acá No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.